hola muy buena gente de youtube les habla el jazzer en un nuevo video de metal de luz defense pues no se que hacer, puse el iron me hizo otra vez, mis peces me han decepcionado estos peces suelos, no lo veo estos peces me han decepcionado pero mucho no se si poner ese soldado arabe, dicen que es bueno no se que tal que mueve ese soldado arabe no se que es bueno si es que estoy muy molesto el cabron no entiendo porque me escribió el jazzer en un hijo, es super claro estaban bastante atrás uh largo no demonio me cago en todo, puto especial de mierda no se si puedo hacer un combat pequeño yo creo que yo volvería a los morteros o no se que unidad tenía antes y ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, creo que puedo hacer un combat bueno ah ahhh chicos no se que ponerle a esta tortura de D.E.G.E. desde que tuve la primera derrota con a 100 tipos en el video que se llama la derrota de mi D.E.G.E. empecé a fallar en sus estrategias como que ahora todo el mundo conoce mi estrategia este es el punto rojo muy imbécil que acaba de hacer muy inteligente ay 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 voy a dejarme ganar para que vean que nunca siempre gano siempre hay que perder el de Arbiter muévame, cuatro estrellas más adicto eh que pongo, que pongo, que pongo, que pongo, que no pongo estos peces me han desestimado mmm antes me había ido muy bien con el Burrito la verdad me encanta el Burrito creo que volveré a mi deck antiguo pero si hago eso tendría que quitar al a Oversen pero a Oversen me da mucha potencia hmm ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí está otro Mortero mmm ¿quito o no quito a Oversen? quito, 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 quito mmm mmm es que a Oversen no da mucha potencia mmm vamos así con el Mortero ahora tengo que defenderlo el problema es que solo tengo una unidad que defiende y es el Morden ¿dónde está ahí? aunque también el selectomaico se posa al frente pero no sé aparte que tengo el escudo más grande que sería Oversen ah, qué lástima, desde esa pérdida mi deck empezó a fallar algo raro joder, como digo los mapas pequeños ay lo peor, lo peor de lo peor no sé mapas pequeños, como lo soy yo uuuh, qué lagazo me lo peor, lo mapas pequeños no sé no sé no sé poner, 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 poner ahí casi no sé la mano yo no sé Gracias. Gracias. OK. No, OK. 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 ¡Gracias! 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 ¡Uh, que la gazo! no sé si lo notaron pero desde la casa como que se bugeó el sonido como decir la sonida no 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno chicos, con esta última batalla voy a despedir el video de hoy porque veo que se está buggeando el juego y seguro, más seguro es que se me sirve en cualquier momento. ¿Ves? No se me han tenido de peleas de unidad, eh. Qué raro. Bueno, pues nada, espero que hayan disfrutado del video, así que nos vemos en el próximo video. No sé si le haré hoy un video extra, puede que sí, puede que no. Así que, pues nada, chao, chao. ¡Misión completa! 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 ¡Misión completa!